No, 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 esto no puede ser. ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios, Lily! ¡Ay, Dios, Lily! ¡Maldición! ¡Lily, estoy aquí! ¿Dónde estás? Dios mío, ¿está en el piso de arriba? Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Papá, ayuda! ¡Ya voy, Lily! ¡Resiste! ¡Estoy aquí, Lily! ¡Aquí! ¡Lily! ¡Por favor, sal! ¡Lily, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Papá está aquí! No estabas conmigo, papá. ¡Lily, no! ¡No me salvaste! ¡No me salvaste! ¡Gracias! ¡Maldición! ¡Ah! ¿Kidman? Hola, Sebastian. Ha pasado mucho tiempo. Tres años. Llevo tres años intentando localizarte. ¿Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía? ¿Es eso? ¿Y por qué viniste ahora, maldita sea? No me encontraste porque ellos no querían. Cálmate, Sebastian. Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo que sucedió en Vicon forma parte del pasado. Ya supéralo. Hablas como el psicólogo que la fuerza me obligó a soportar. Pero él no tenía respuestas. Tú sí vas a contarme lo de Mobius. Estoy aquí por esto. ¿Dónde la encontraste? Lili está con vida. Lili está muerta. Leí el informe policial. Estuve en su funeral. Podemos reescribir la historia si queremos. Fingir una muerte es un juego de niños. ¿Por qué iba a salir de la sombra solo para mentirte? Lili está viva y está con nosotros. Pero corre peligro. Necesitamos que nos ayudes a salvarla. ¿Salvarla? ¿Qué le hicieron? Quítame las manos de encima. Esperaba que vinieras por voluntad propia, Sebastián. Pero no tenemos tiempo para estupideces. Te necesitamos. Lili te necesita. Esperaba... Lili... Lili... Lili...